hola qué tal muy buenas tardes una vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer pero lo que sería el tema del trabajo del dinero de la economía en esta segunda quincena al mes de octubre o igual con la sesión del vídeo que llegar a conectar con el mensaje vamos a ver cáncer porque viene para ti a ver vienen muchas oportunidades de alguna forma siento que tú estás trabajando mucho con apertura de caminos está trabajando mucho con transformación con limpieza de tu interior pero sobre todo en tomar buenas decisiones el rey de espadas me habla mucho pero más que nada como de tener esta habilidad de cortar con lo que no sirve porque es una espada en la mano segundo me habla mucho del libro de la vida en algún momento sanaste un karma muy fuerte y estás comenzando una nueva página estás comenzando un nuevo camino estás comenzando una nueva vida como tal que el rey de espadas te habla mucho de esta cuestión de comenzar un nuevo estilo de vida de comenzar en un trabajo de comenzar vaya pues es que lo que me estoy marcando es que viene un nuevo camino para ti que reina de copas tres dos grandes días el rey de espadas y la reina de copas son dos grandes días para ti o sea yo siento qué por la energía que me está llegando puede ser energía femenina energía masculina papá y mamá sanaste muchas situaciones con papá y mamá y ahora la parte positiva de papá y mamá la parte es que bueno es que están las dos aparte positiva parte negativa pero de alguna forma el equilibrio que es papá y el equilibrio que es mamá y todas las herramientas que ellos son y ellos te proporcionaron te están ayudando a llevarte por una nueva vida ok aunque está va siguiendo un nuevo camino a través de ciertos días tú traes ya experiencia traes ya conocimientos tú traes ya herramientas que te permiten buscar oportunidades y vamos a ver qué nos viene para ti estás volando estás buscando tu propio camino estás abriéndote camino te vuelven a repetir traes una espada en la mano ok de alguna forma de lo que te dicen es que vienen nuevos caminos estás volando de hecho me habla mucho mira tanto son águilas como son cuerpos estás trabajando con la luz como con la oscuridad se está trabajando con él con el inconsciente como con el consciente estás trabajando con papá y con mamá energía masculina energía femenina estás trabajando con una energía de transmutación porque porque tienen las dos energías al final de cuentas tiene las dos energías en balance por lo tanto estás aprovechando al máximo tus dones estás aprovechando al máximo tus capacidades eres una persona que se quieres seguir preparando eres una persona que quiere seguir creciendo eres una persona que no se está conformando ya con lo que tiene y por lo tanto está buscando algo diferente ok mira totalmente cáncer en este momento uno de tus días tienes tres días rey de espadas reina de copas es posible que aquí me habla mucho arcángel metatron acá me habla mucho de una reina o una diosa puede ser diosa algo relacionado con el mar puede ser una diosa oscura puede ser relacionada por ejemplo con afrodita relacionada con yema ya relacionada con hécate creo que son las únicas que se me vienen en este momento son las que más o menos conozco no sé si haya otra diosa relacionada con los mares pues son las que más o menos ubicó reina de bastos la pasión va a ser una de tus la pasión combinada con tu intelecto combinada con tu inteligencia combinada con lo que sabes hacer combinado con lo que ahora sí que lo que has aprendido tanto en la escuela como en tu trabajo en tu experiencia te van a ayudar a abrirte las puertas ok reina de bastos te marca mucho el dragón cuando un dragón llega a tu vida digo quizás no todos tengan un dragón pero sí que está muy marcado aquí cuando un dragón llega a tu vida y hay conocimiento cuando un dragón llega a tu vida este conocimiento te va a aportar sabiduría esta sabiduría la sabiduría ojo el conocimiento se aprende la sabiduría no se puede aprender se tiene que desarrollar a través del conocimiento y la vivencia ok este dragón llegó a tu vida para motivarte a que tú sigas creando a que tú seas una persona sabia y aprendas a donde quieres ir aprendas de los demás aprendas a desarrollarte aprendas a no tener miedo cuando un dragón llega a tu vida te está empoderando te está empoderando para que tú cumplas tus sueños porque tú eres una persona que necesita ser valiente y es posible que tú seas una persona sobre todo trabajando un poquito de energía de cáncer que es una energía más hogareña una energía de agua una energía más de lo interior sí que necesita ese complemento para trabajar expresar hacia afuera ok y lo que te están diciendo aquí es que de alguna forma viene ese dragón a empoderarte para que tú alcances estas metas de una forma más fácil y sobre todo no tengas miedo de ir para el camino que tú quieres ir que tú elijas ir el trabajo que tú quieras obviamente con esfuerzo con dedicación con disciplina con con inteligencia con experiencia vienen proyectos a tu vida vienen oportunidades aquí están y sobre todo viene la integración de un nuevo grupo ya sea por nuevo trabajo por nuevo proyecto por situaciones de cambio de área situaciones de cambio de planta o porque va a venir algo sumamente nuevo a tu vida que nunca jamás has hecho pero que te va a hacer muy feliz o por lo menos te va a dar muchísima experiencia y lo vas a disfrutar porque el dragón también tiene mucho que ver con disfrutar de lo que tienes amar lo que tienes amar tu naturaleza entender tu naturaleza y tiene un equilibrio con los demás ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado darle like suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego lo que te va a hacer lo que te va a ir lo que te va a ir